bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose y prestando mucha atención porque acaba de hablar nada más y nada menos que el presidente de la república dominicana luis abinadel recuerden ustedes que el presidente de la república realiza una rueda de prensa toda la semana la cual la llama la semanal donde responde todas las inquietudes del pueblo dominicano acerca de lo que ha acontecido en la semana el día de hoy ha dado una respuesta que dejó a muchos con la boca abierta así que por favor presta mucha atención a todo lo que dice el presidente de la república pero antes quiero pedirte por favor que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo señoras y bueno muchas gracias escúsenos que propusimos una hora esta rueda de prensa estábamos en el bajo yuna en san francisco de macorís y también estuvimos en ocoa tanto de rancho arriba y recorrimos desde rancho arriba hasta sabana larga incluyendo dar uno de los pésames a una de las personas fallecidas la persona que falleció allá en en sabana larga nosotros vamos a hablar es obviamente sobre este tema de este evento especial que hemos tenido y quisiéramos hacerlo desde el punto de vista y del del impacto climático que es el gran riesgo que tenemos con unos parámetros de lluvia y de y unos eventos realmente sin precedentes en nuestro país esto es algo que nosotros tenemos que prepararnos que va a ocurrir de nuevo va a ocurrir de nuevo y vamos a tomar hemos tomado y vamos a tomar una serie de medidas por eso lo que el país tiene que estar consciente de que este impacto este cambio climático es real y es una realidad con fenómenos señores imprevistos intensos y fuera de temporada inundaciones sequías polvos de sahara altas temperaturas el sargazo yo recuerdo hace 30 años cuando leímos ese primer libro de algo de inconveniente la verdad inconveniente traducido al español que él decía que íbamos a tener sequías extendidas y lluvias concentradas es decir que es lo que está pasando exactamente en esta fecha tuvimos en el primer cuatrimestre del año una sequía que tuvimos niveles de presa por debajo de hace 40 años y hemos tenido entonces ahora un nivel sin precedentes de lluvias podemos ver imágenes la la próxima podemos ver imágenes por ejemplo en Nueva York en Madrid Acapulco lo que pasó en Acapulco que realmente imagínense señores que el el disturbio que tuvimos esta semana no tenía ni nombre disturbio no era ni tormenta porque estaba fuera de temporada disturbio y y el número disturbio 22 porque ni sabíamos ponerle realmente el nombre a esto y y cuando hacemos un comparativo de esos fenómenos tenemos estos son los en Nueva York hace aproximadamente un mes y le puedo hablar por mi la cantidad de familias que tenemos ustedes saben que por lo corona el 85% vive en Nueva York y dos de mis hijas una está estudiando y la otra está trabajando haciendo la práctica ya de terminación de maestría no pudieron durar dos y tres días sin ir a trabajo por el la situación de Nueva York pero en Nueva York fueron 305 milímetros de agua que tampoco estaban previstos el 4 de noviembre del 92 fueron 266 milímetros de agua que ya era un récord y el 18 de noviembre del 2023 431 milímetros de agua eso señores es algo sin precedentes es el evento de mayor precipitación pluvial jamás ocurrida en 24 horas en la República Dominicana aquí está presente la ingeniera Gloria Ceballos y el general Méndez que más adelante pueden responder cualquier pregunta al respecto si vamos pasamos unas cuantas láminas y vamos al acumulado de lluvia en el Distrito Nacional vemos ahí los acumulados por sectores los acumulados por sectores Arroyo Hondo Manganago Organización Real y los demás los demás sectores ahora pasamos a las soluciones en cuanto a la parte de electricidad ya el de este tiene el 96.07 de los clientes restablecidos el de sur tiene el 99.8% de los clientes restablecidos y el de norte tiene el 99.4% de los clientes restablecidos también aquí está tanto los directores de las diferentes sedes como el coordinador del COED Manuel Bonilla que han hecho un gran trabajo y todos los técnicos que pudieron hacerlo inmediatamente bueno las yugas ya se lo permitieron cuando nos vamos ya al tema del agua ya están en funcionamiento 117 de 243 acueductos que estuvieron fuera de servicio por prevención y protección del sistema estos se van a ir entrando esos acueductos a medida de manera gradual y hasta el último que será en una semana a medida que bajen las inundaciones en cuanto yo que quisiéramos hablar también de lo que hemos hecho en estos tres años que realmente vamos a pasar a la próxima lámina donde tenemos imágenes de varias cañadas que hemos saneado entre ellas Cristo Park nosotros este es el gobierno que en tres años ha saneado más cañadas en las áreas metropolitanas especialmente en el Gran Santo Domingo y en Santiago y eso ha eliminado recuérdense el evento que tuvimos a la semana de llegar al gobierno en las ochocientas todas esas cañadas se han ido saneando se han ido mejorando estamos en el caso del Gran Santo Domingo ¿cuántos kilómetros Feñito? 42 kilómetros de cañadas ¿cuántos se habían hecho previamente a nuestra llegada al gobierno? Buenas tardes presidente buenas tardes a todos lo del tema de las cañadas 42 kilómetros algo sin precedente en ningún gobierno había hecho en la República Dominicana los gobiernos anteriores habían hecho alrededor de 7 kilómetros pero no hecho sino una parte fue limpieza no encajonamiento como estamos haciendo en este gobierno pero eso solamente en el Gran Santo Domingo si sumamos aquí el extraordinario saneamiento de la cañada de Gurabo que ustedes saben que es el 40% de la contaminación de Santiago y pueden ver cómo funcionó con las lluvias pues realmente ha sido un ejemplo también estamos en el proceso la fase 2 de la cañada de Guajimía que es el mayor contaminante a los ríos Jaina y en otras ciudades también estamos haciendo por ejemplo está el caso de Atomayor que tuve que yo ir en el periodo de transición de mi gobierno porque estaba inundado todo Atomayor eso no pasa ya en Atomayor porque hubo una desviación de la cañada que le hizo el INDRI hacia afuera y quedan unos detalles de un puente pero esa situación de Atomayor no pasa y así también lo hemos hecho en otras localidades realmente realmente nosotros hemos trabajado en ese saneamiento obviamente en estos tres años estamos ahora mismo identificando identificando todos los daños el Ministerio de Obras Públicas está identificando todos los daños en todo el país y la verdad señores que este cambio climático y estos eventos le están saliendo muy caros a la República Dominicana y vamos a hablar un poco más adelante sobre ese tema yo personalmente que estuve en el Bajo Yuna el Bajo Yuna normalmente se inunda porque para evitar esas inundaciones el 50% se evitaría con la presa del Alto Yuna que necesitaría una inversión pero que es una presa que básicamente sería para las inundaciones y no tiene generación eléctrica lo cual desde el punto de vista tiene una factibilidad social pero desde el punto de vista económico no tiene una factibilidad económica pero está ahí está ahí eso sí estamos hablando de una presa que son unos 600 millones de dólares de inversión había que también estamos pensando que no se hacía desde hace más de 20 años un dragado de la desembocadura del río Yuna hacer otro dragado que eso lo que va es a mejorar ya el flujo y la sedimentación pero en ninguna medida tampoco es que va a solucionar ese tema es una combinación de factores pero la verdad que el BID y creo que se ha quedado corto yo pensaba que se había exagerado el BID está señalando que nuestros países con el cambio climático van a ser impactados en términos de inversiones que van a tener que hacer de aproximadamente un 2% del PIB si llevamos ese 2% del PIB a recursos estamos hablando que cada punto del PIB es alrededor de 61 mil 62 mil millones de pesos o sea que estamos hablando de unos 124 mil millones de pesos al año y si calculamos lo que nosotros hemos tenido que invertir y gastar por temas de eventos atmosféricos pues parece que tendremos que darle la razón al BID impactado por esto desde el noviembre del año pasado y los demás eventos nosotros le pedimos al coordinador de la Comisión del Consejo Nacional de Cambio Climático que es el señor Max Puig que está aquí presente Max y recuerden que hicimos una reunión con todos los sectores del país sectores sociales empresariales sindicales políticos para alertar de esta situación y más que alertar nosotros que toda la sociedad sepa lo que el costo que significa estos eventos y Max lo ha hecho y ha estado en contacto con los diferentes sectores le ha explicado ha hecho una gran labor también en tema de buscar de buscar fondos de aprobación de fondos en condiciones especiales que que él que él va a explicar ahora pero creo que llegó el momento que era parte ya de de lo que íbamos a hacer en la conclusión después de unos meses de contacto de nosotros hacer un fondo especial para la prevención mitigación y adaptación del cambio climático en la República Dominicana nuestra idea es que ese fondo por cada peso que pone el gobierno dominicano fondos internacionales también van a tener que poner equicantidad de pesos o sea uno por tres uno por cuatro eso ya lo vamos a determinar pero hemos estado muy cercanos también al CARICOM la primera la primera ministra de Barbados ha sido sumamente insistente en que los países del Caribe las islas del Caribe no han producido ese cambio climático los efectos que han provocado ese cambio climático sin embargo somos los que estamos sufriendo ese cambio climático y por lo tanto las grandes economías son las que están llamadas a pagar estos efectos me gustaría más que tú puedas abundar sobre los trabajos que tú has hecho de fondos y ese fondo estará le daremos todo el apoyo del Ministerio de Hacienda y del gobierno pero queremos que lo maneje el Consejo Nacional de Cambio Climático bueno gracias presidente como parte de las tareas que hemos venido desarrollando particularmente después de la convocatoria que usted hiciera aquí en Palacio de una reunión ampliada del Consejo Nacional para el Cambio Climático esto nos ha llevado pues a reforzar las tareas que hemos venido cumpliendo de manera particular yo quisiera destacar el papel que puede jugar con relación a República Dominicana la coalición para el desarrollo de infraestructuras resilientes que es una coalición internacional que ha sido que está siendo liderada por el gobierno de la India y que está formada por unos 31 países y 8 grandes organismos internacionales de financiamiento República Dominicana ha recibido ya formalmente de parte de esta coalición recursos para dos proyectos uno de carácter local y otro de carácter regional el proyecto local bueno esto se ha hecho a través del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y el Proyecto Nacional se hace con fundamentalmente el Comité Operativo de Emergencia con la Defensa Civil con la Comisión Nacional de Emergencia en fin con todos los organismos que tienen que ver con esto directamente estamos recibiendo ya desde este año un millón trescientos mil dólares es sobre todo para alertas tempranas yo acabo de llegar hace quince días de la reunión internacional de esta coalición que se produjo en Washington y justamente ellos lo que tienen interés es trabajar con República Dominicana en toda la región ¿cuál es la idea? la idea es que el cambio climático va a seguir produciendo estragos y habrá que reconstruir pero no se puede reconstruir con el mismo criterio si de lo que se trata es de que hay que cambiar de paradigma hay que cambiar el concepto mismo de la reconstrucción sobre todo si se tiene en cuenta que en el caso de República Dominicana en la década de los sesenta tuvimos un evento de evento grave un meteorológico extremo un evento cada dos años en la década de los sesenta en la década de los noventa ya teníamos dos eventos graves por año y en la primera década del siglo veintiuno dos puntos seis eventos graves por año es decir el fenómeno es creciente y como usted señala presidente hay que prepararse y tenemos que prepararnos desde todo punto de vista no solo el gobierno sino el gobierno liderando pero con toda la sociedad sí gracias Max entonces tenemos este fondo que repito va a ser un fondo aportado por el gobierno dominicano y también por fondos internacionales específicamente que va más allá del tema de la infraestructura yo estuve ahora con los productores agrícolas de Ocoa y obviamente ellos han sufrido y esperar nuevos préstamos a los productores agrícolas señores es imposible porque serían préstamos sobre préstamos y cuando vamos al caso por ejemplo de los productores de banano la línea noroeste es el mismo caso que tienen eventos cada cierto tiempo eventos atmosféricos que lo además de los negocios normales los problemas que tienen ya las comercializaciones y los temas de producción normal al llegar al gobierno con la había una oficina que creó el presidente Hipólito Mejía que es la UNESVIE que es una oficina nacional para la evaluación de las infraestructuras desde el punto de vista estructural esa oficina la creó fue creada con el ingeniero Corominas Pepín que fue ministro de obras públicas en el tiempo de don Antonio Guzmán y que fue el que en ese gobierno fue que se instaló todos los códigos de construcción sin embargo el personal que había estado en esa oficina no era un personal técnico al llegar al gobierno nosotros le pedimos y él aceptó que ocupara esa oficina el ingeniero Leonardo Reyes Madera que es ingeniero estructuralista y sismólogo y desde esa fecha él ha hecho una serie de recomendaciones para mejorar todas las infraestructuras en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas en coordinación con el Ministerio de Educación en combinación también con el Ministerio de Salud y con otras instituciones es una oficina que nosotros consultamos de manera permanente es bueno señalar que esa oficina colaborando con la oficina de con el Ministerio de Obras Públicas ha alertado de varias obras que han estado en situación de vulnerabilidad como lo fue el caso del puente El Pontón de La Vega además de que también había sido advertido por el Ministerio de Obras Públicas el Ministerio de Obras Públicas cerró ese puente y ustedes saben que a las semanas después del cierre el puente colapsó lo mismo se hizo con el puente Cangrejo lo mismo se hizo con el puente Sabaneta el Cangrejo entre Puerto Plata y Sosúa el puente Sabaneta entre Villatapia Salcedo y la provincia de La Vega y así el elevado que va de las Américas hacia el hipódromo que tenía que ser apuntalado y todo ha habido una relación con la capacidad técnica que tiene su oficina en este momento es bueno también que sepan que se advirtió desde la llegada al gobierno nosotros que hemos querido actuar incluso más rápido pero ustedes saben cómo son estos temas sobre algunas de las escuelas que estaban en la falla la falla sísmica del norte del país y eso ha hecho que ya hay unas nuevas infraestructuras que ya están en ejecución la mejoría de esas escuelas y hay unas 36 que están en licitación y cada vez más con los estudios que provee ONESBIE y con el Ministerio de Educación pues se están arreglando desde el punto de vista estructural esas estructuras no obstante y ante ante esta situación nosotros queremos hacer una comisión muy especial inmediata que es una comisión aparte ya de lo técnico que tiene el Ministerio de Obras Públicas que tiene el Ministerio de Vivienda y Edificaciones queremos crear una comisión independiente para la supervisión de las infraestructuras nacionales ante el cambio climático y para eso le hemos pedido al ingeniero Osiris de León que sea el presidente de esa comisión que debe de estar acompañado con los mejores estructuralistas y quizás decanos de escuelas de ingeniería y que se apoye esa comisión como parte ejecutiva como dirección ejecutiva en el ONESBIE del ingeniero Reyes Madera y va a estar entre ellos dos una gran capacidad técnica pero al mismo tiempo una visión independiente para que en un periodo no mayor de seis meses pues evalúe todas las infraestructuras y sus riesgos y que lo haga con la mayor transparencia posible también informamos que aunque estos eventos como le hemos dicho sabemos que tiene tantos milímetros y eso puede explicar en la ingeniera Gloria más tarde tiene tantos milímetros de agua pero nunca nunca sabemos cuántos milímetros se van a concentrar en un lugar específico eso lo puede explicar ella pero aún así no encontramos se había ordenado un radar meteorológico en Punta Cana por ser el aeropuerto más concurrido desde el gobierno pasado nosotros lo continuamos y hemos también ordenado dos otros radares uno para Santo Domingo que se hará instalado en el segundo trimestre del próximo año de la misma capacidad que son radares dobles de los más modernos y otro en Puerto Plata con esa triangulación se tomaría toda la isla está aquí se tomaría prácticamente toda la isla con esos tres radares y el IDAC ha estado encargado de darle seguimiento a esos radares que evidentemente pues van a ayudar a mejorar quiero finalizar antes de pasar a las preguntas de decirle lo siguiente estamos ahora mismo en evaluación de todos los daños provocados por este evento van a ser extensos van a ser daños extensos yo pienso que para miércoles o jueves vamos a tener ya los números por ministerios pero en obras públicas van a ser importantes y en el caso también en agricultura van a ser también importantes y todo lo que tiene que ver también con el gabinete social que están prácticamente todo el gabinete social está en las calles hemos dedicado un funcionario para que atienda como lo hicimos también con el FIONA como lo hemos hecho con otros eventos para que atienda cada provincia de tal manera que puedan coordinar de manera integral con todas las otras instituciones del estado para mejorar y atender todas las emergencias le podemos decir al pueblo dominicano que vamos a llegar a todos los que lo necesiten todos los que lo necesiten vamos a llegar a ellos son eventos diferentes cada uno aquí no hay eventos de viento pero si se han dañado muchas enseres equipos del hogar y también aquí tengo un informe que todavía ni siquiera es revisado de los centros educativos que resultaron afectados que obviamente también hay equipos dañados en algunos politécnicos por este evento repito sin precedentes que ha ocurrido la verdad también y nosotros estamos bastante tristes por todos los fallecidos que ocurrieron los eventos especialmente en dos áreas específicas que fue en Santo Domingo Oeste si ven los fallecidos ha sido en Santo Domingo Oeste y en el evento del túnel de la 27 con Máximo Gómez es un estamos reaccionando todo el gobierno inmediatamente terminemos esta reunión tenemos reunión de seguimiento a una reunión que ya hicimos ayer para ir atendiendo todos los en todas las áreas afectadas en la parte del gabinete social el ministro José Ignacio Paliza le está dando seguimiento y personalmente también le estamos dando seguimiento a todas las otras partes del gobierno no solamente en la atención de las infraestructuras sino también en la prevención de enfermedades que el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud también estamos atendiendo esto son las exposiciones cualquier pregunta o sugerencia pueden hacer a partir de ahora bueno Javier Flores del Disting Diario Presidente precisamente con ese evento de la 27 con Gómez el Estado le va a resalcir a esas víctimas se han comunicado con ellos cuál es el plan a seguir aunque me imagino que eso no era lo que se haría fallecieron por una estructura del Estado cuál es el plan a seguir se va a resalcir a esas víctimas que sigue ahora si eso se está evaluando la verdad es que también una vida humana no por más que recursos que tú le puedas otorgar eso no nunca tiene el valor pero estamos se está haciendo una evaluación de varias instituciones incluso de manera paralela y vamos a determinar los detalles y las causas y todo lo que podamos hacer para mejorar esa ya la calidad de vida de los familiares lo haremos es bueno decirte que también se creó una comisión dirigida por Robert Polanco de la Comisión Nacional de Gestión que está en contacto con cada una de las familias afectadas hoy me mandaron un informe Robert y ya prácticamente he hecho contacto con todas las familias que han estado afectadas Buenas tardes Presidente Elvin Castillo Rungo de la Mañana RCC Media preguntarle lo siguiente ha descrito este fenómeno estos fenómenos van a ser cada vez peor es imprevisible pero muchas veces se ha hablado a lo largo de los años de un drenaje pluvial en el distrito y las principales ciudades se habla de que eso es una obra que no se ve que es muy costosa los ayuntamientos dicen que el gobierno central tiene que participar independientemente de que eso existiera la cantidad de agua que cayó hubiese retado cualquier tipo de drenaje pero evidentemente si hubiésemos tenido uno con capacidad quizá los daños son distintos y por otro lado nos habló del fondo el choque económico presidente hace un año una catástrofe imprevista cerrando el año un presupuesto que debe ir de cara a irse agotando ahora nuevamente un choque económico de dimensiones incalculables como afrontamos eso desde el punto de vista económico o sea como le hacemos frente a eso si mira dos preguntas importantes yo quiero que que fellito subervilla lo hemos tratado en el gabinete de construcción y hemos hablado sobre la inversión que esperamos sobre el tema de la solución de drenaje yo no puedo ni esta administración y si el pueblo me permite cuatro años después es difícil que un gobierno pueda resolver todos los problemas de drenaje de la ciudad capital o sea por la inversión que lleva ahora nosotros ya hemos hecho un plan que se ha presentado en el gabinete hay unos temas técnicos me gustaría fellito y tú puedas abundar sobre ese plan es bueno también señalar que ha habido mucha y yo no quiero entrar aquí en los diseños anteriores pero por el tema del drenaje me dicen muchos los ingenieros que siempre se recomendó que los pasos a nivel fueran de norte a sur y no de este a oeste porque eso hizo que tuvieran muchos drenajes que habían hecho por ejemplo uno de la Máximo Gómez cuando Balaguer tuvo que ser interrumpido entonces nos hemos encontrado con esas situaciones y estamos viendo de qué manera podemos solucionar y hemos hecho un plan para lo que es la circuncrición uno empezando que es donde también hay mayores problemas del distrito nacional que fellito puede anunciar si es muy bueno presidente aprovechar la ocasión la otra pregunta al final que hace creo que al principio de la de la semana usted anunció un posible o un proyecto de solución pluvial y sanitaria de la ciudad de Santo Domingo nosotros lo que pasa estamos trabajando es bueno que la gente sepa que estamos trabajando y cuando el presidente dice que hay algunos temas técnicos es refiriéndose a que no caigamos en lo sin querer comparar a nadie en lo pasado y nosotros siempre hemos dicho que es un gobierno que se planifica se organiza ejecuta los proyectos y que estamos evitando con un proyecto tan importante como es la solución pluvial y sanitaria de la ciudad de Santo Domingo evitando que presentemos un proyecto que tenga un valor un costo de inversión y termine en un proceso de 5 o 6 años valiendo 5 o 6 veces por no planificar de una manera exhaustiva y con el más mínimo detalle de algo tan importante como es pero quiero resaltar que si estamos trabajando tenemos tentativamente una primera etapa que la vamos a discutir con el presidente ya más adelante que son 4 etapas un proyecto extremadamente costoso no quiero dar cifras en este momento el presidente en su momento las dará y es un proyecto que se está creando para hacerlo en una continuidad de estado de 5 a 6 años y que incluye lo que tiene que ver emisarios submarinos líneas que vamos en colaboración con la OPRET vamos a trabajar con parte de los equipos que hacen las perforaciones de los túneles o sea estamos trabajando en ese proyecto en un tiempo prudente yo entiendo no quiero repito dar fecha pero estamos trabajando en un tiempo prudente darle un proyecto definitivo para que el presidente dé el primer inicio a esa obra tan importante pero no es que no estamos está bien avanzado en lo que estamos trabajando también en combinación con entidades financieras que nos están ayudando también a a evaluar y estamos buscando socavando toda la información necesaria que hay en la ciudad y en la provincia que incluye no el distrito solamente el plan incluye el gran santo domingo o sea llámese santo domingo oeste o oeste donde estamos armando eso de una manera avanzada y los próximos meses vamos a decir para no dar una fecha muy larga el presidente estará anunciando el inicio en algún momento de ese proyecto yo quiero que ustedes también conozcan esto que ha sido una sorpresa para mí al llegar al gobierno no había un plan de drenaje sanitario de drenaje y sanitario que es lo que estamos haciendo no solo drenaje no solo de las lluvias sino también ustedes saben que no hay tratamiento de aguas residuales en el distrito nacional y eso nos hemos concentrado en mejorar el agua potable que de hecho la hemos mejorado incluso ahora mismo ahora no hace una semana estábamos dando unos 400 metros cúbicos de agua perdón 40 metros cúbicos de récord pero cuánto más porque eran normalmente eran 400 o 300 bueno cuando antes de empezar el gobierno estaban los tiempos picos eran 379 380 millones de galones diarios en la temporada de eso es sin el sin el acueducto de barreras entonces sin el acueducto llegamos a 445 435 millones de galones diarios y en en la prueba que estamos haciendo del acueducto que ya vamos a empezar que te lo va a inaugurar la semana que viene digo la semana del 28 en las pruebas que estamos funcionando lo que tiene que ver con Santo Domingo es que estamos dando 455 millones de galones lo que yo quiero decir es que aquí se han hablado de muchas obras por ejemplo tú recuerdas la presa de Madrigal que ya obviamente se descartó y tiene que descartarse y se hablaba de la presa de Jaina para llegar agua a la ciudad capital sí pero donde está el diseño de la presa de Jaina lo estamos haciendo ahora para digo el diseño no es que va a la presa de Jaina es para el diseño para saber el costo pero al mismo tiempo estamos haciendo una alternativa de la presa de Don Juan pero eso es el acaso que lo está haciendo ahora no había aquí un diseñito de nada porque aquí teníamos había muchísimas sobre todo iba a Elías Piña la presa de Joca yo pensaba que eso estaba que si había dinero mañana se podía construir ni un papelito ni un diseño de nada eso lo estamos terminando ahora igual que el artibonito que le estamos terminando ahora una por Ejejit y la otra por el Indri o sea y ese acueducto de la barrera de salinidad que lo vamos a inaugurar en unos 10 días eso estaba detenido desde Hipólito Mejía y ahora ustedes van a ver ya desde ahora hasta cuando se inaugure cómo va a cambiar la afluencia de agua potable a Santo Domingo Oeste y hay una realidad un gobierno no puede hacerlo todo nos estamos concentrando en el agua potable y ver aquí para los próximos años ya cómo podemos ver lo de drenaje pluvial y la parte la parte sanitaria este gobierno ha sido muy cauto con su tesorería y nosotros tenemos fondos en tesorería que tenemos que ver la magnitud de las de las reparaciones y dependiendo de esa magnitud pues veremos si lo hacemos con un fondo de tesorería como lo hicimos también con FIONA sin tomar prestado o como lo hemos hecho con otros eventos o si tenemos que acudir ya a algún financiamiento especial conjuntamente como lo establece la ley a través del Banco Central eso ya hay diferentes alternativas de hacerlo lo que si pueden estar seguros es que van a aparecer nosotros no vamos a dejar ninguna obra con pasos provisionales sino que lo vamos a arreglar ni también ninguna familia que esté afectada Presidente buenas tardes buenas volviendo al tema del impacto climático que usted ha traído hoy al fondo que propone crear yo creo que algo que impacta a nuestro país hacia adentro y también de cara al mundo es las imágenes que mostramos porque al final somos los medios los que los mostramos de los ríos llenos de plástico y de cajas de fondo y de todas esas cosas realmente no podremos seguir avanzando podremos hacer muchos fondos pero si no trabajamos con la prevención o tomando medidas que limiten cada día más el impacto de materiales que contaminan a la sociedad no avanzaremos y el fondo se irá sin fondo hay alguna manera de avanzar como han avanzado otros países e islas del caribe que viven del turismo para eliminar de una vez y por todas el uso del plástico de un solo uso valga la redundancia y del resto de los materiales que contaminan ríos y mares cuando se llegará a eso en este país mira Roberto tú tienes razón el congreso recientemente aprobó una ley para ir limitando ya de manera gradual los plásticos y especialmente también los que tienen materiales de fondo eso es complicado eso es complejo porque eso incluso te influye en eso es parte casi la mayoría de los obreros del país comen con comida que le llevan en fondo eso no sé encarecerlo también encarece la parte de la comida pero en algún momento tenemos que ir haciendo un proceso de adaptación ese fondo climático también nosotros no creamos este cambio de temperatura nosotros no tenemos grandes industrias son los países ricos que lo han hecho y lo han creado y nosotros junto con la primera ministra mía Motley que ha sido repito bastante reiterativa en petición tenemos también que un fondo como este que nos ayuda a esa transición para ir eliminando como todos queremos eliminar no solamente el plástico sino cualquier material no degradable que exista o sea no deberíamos tener ningún material no degradable utilizable en la República Dominicana volvemos siempre a la posibilidad a la parte económica a las situaciones en ese tema y recuérdense que hay una isla que ayer me dijeron que era del tamaño de Cuba que es de plástico en el Pacífico y es un tema ya no solamente en República Dominicana sino en muchos otros países en China es un gran problema también el tema del plástico en algunos estados también de Estados Unidos para eso se necesita recursos y esas son ya ese fondo es para ir avanzando en esas inversiones que tenemos que hacer buenas tardes yo creo y conozco el diseño del metro de Santo Domingo que fue una tesis universitaria de estudiante dominicano para una universidad de España y que se utilizó como modelo para el metro de Santo Domingo durante los 10 años de Balaguer hay un drenaje en la Máximo Gómez que comienza en la Pedro Livio Cedeño con Máximo Gómez y llegaba hasta el Malecón el cambio que se habla de que si debería ser norte sur o sur o este o este con relación al elevado eso se descartó por el flujo de vehículos que es este o este que andan un 75% y el norte sur es alrededor de un 25% por eso se detalló lo que si deberían saber el director de la CAS el director de la OPERE no se si está aquí y el de Obras Públicas que el drenaje pluvial de la Máximo Gómez se interrumpió en la Máximo Gómez con 27 con la construcción del metro lo que tienen que sentarse esos tres funcionarios buscar en sus archivos la construcción de las tres obras y ver si se puede hacer lo que hizo el INDRI con el río Masacre que hizo un bypass es una sugerencia que deben investigar el drenaje está ahí está ahí interrumpido y estoy casi completamente seguro que cuando eso se oye a la profundidad necesaria a la pared que se cayeron ese drenaje lo van a encontrar ahí interrumpido muchas gracias presidente gracias gracias buenas tardes presidente durante su exposición usted mencionaba que el gobierno está preparando con un fondo y la creación de una comisión especial que la dirigirá Osiris de León pero también tenemos otro pequeñito problema y es una parte de la población que no acata los llamados hemos visto al general Méndez haciendo llamados constantes cuando hay eventos de esta categoría y si se piensa o se tiene contemplado al igual que todas estas medidas aplicar medidas especiales durante estos acontecimientos para evitar que parte de la población esté en la calle durante cuando estén pasando pienso que sí que ese es un tema de educación incluso cuando hay una alerta roja la alerta roja es reducir al mínimo la la comunicación y el traslado personal eso ya eso es fundamental que la gente que la gente lo entienda y yo yo pienso que desgraciadamente tragedias como este y eventos como este tienen que impactar en la población dominicana que cuando el COE hable de una alerta roja como pasa eso es natural señores estos eventos así en otros países incluso y quizás tecnológicamente tenemos que hacerlo nosotros y sale una alerta roja en todos los celulares es decir bueno vámonos a salir de aquí vámonos para tu casa eso y vámonos por la vía más segura yo creo que eso tenemos que ir toda la sociedad realmente irlo aprendiendo y actuar de esa manera porque aquí quizás no teníamos esas variaciones de clima mi papá decía que aquí habían cuando le decían aquí hay invierno bueno aquí hay nueve meses de calor y tres esperando el frío ahora mismo hay eventos ya mucho más difíciles que como este que tenemos que atender presidente tenía dos preguntas pero una al ver una imagen aquí ya quedó la dejé porque era precisamente el director de la CAS porque me quedé impactado con unas imágenes que me mandaron muchas imágenes que Crypto Parcel había llevado y yo dije bueno pero ya esa inversión pero esas imágenes que vi son de ayer o de hoy me imagino ¿verdad? eso era para identificar eso sí pero era sobre la inversión en la comisión que usted ha presentado me ha de el impacto climático que preside el ingeniero de León tengo la siguiente pregunta eso incluye el tema de los puentes hospitales escuelas y elevados y le hago la observación al usted mencionar el funcionario que lo hizo hace un tiempo usted tuvo un almuerzo con un grupo de comunicadores en los cuales estaba y usted hizo la observación del impacto de los terremotos entonces esta comisión va a tener esa incidencia número uno número dos a los seis meses la comisión termina ahí viene dicen en mi campo un cuartal un dinero eso tiene que ver con algún fondo especial usted decía que tiene algo en la caja pero eso es mucho dinero que la comisión presenta su informe cuál sería evidentemente no es que hubo la solución qué sería con eso y por último si estas aguas llegaron al tema que todos los lunes le hemos tocado aquí que es Dajabón el tema de los vecinos no hubo ninguna incidencia en el canal a favor o en contra muchas gracias presidente gracias Luisín esa última parte el lugar donde menos llovió del país fue en la línea del noroeste fue donde menos llovió en otro orden mira Luisín hay muchas de estas soluciones que no son soluciones donde llega una gran inversión por ejemplo la de las escuelas son muchas placas metálicas y inversión va a llevar pero no es una reconstrucción total de muchas de estas instalaciones es bueno señalar que desde que se creó UNESVI del 2000 al 2004 que había un personal técnico y desde y ahora es que realmente UNESVI se está comunicando y el ingeniero Reyes Madera se está comunicando directamente con cada institución advirtiendo y alertando cuando no le hacen caso él me llama a mí y nosotros entonces también actuamos claro muchas de estas instituciones y ahí viene el tema me dice bueno yo no tengo mi presupuesto para este año para hacer esas correcciones entonces vemos cómo se lo incorporamos lo importante es que se vayan haciendo estas correcciones y ahora yo he querido crear ante esta situación ante esta tragedia que pasó yo he querido crear una comisión ya más allá de lo que está haciendo UNESVI e incluso para que también eso lo pueda presentar a la sociedad de manera más transparente no solamente con funcionarios del gobierno sino también con personas que tienen credibilidad pública como el ingeniero Osiris y quizás otros decanos y personas que también tienen esa capacidad vamos a esperar el monto de los que ellos hablan aquí habrá también acciones urgentes que habrá que buscar dinero donde sea para no poner vidas humanas en riesgo como lo hemos hecho también como repito el caso del pontón o esos dos puentes que hablamos o ese elevado o sea que ya esa institución ha estado funcionando y ha estado de manera correcta funcionando imagínate esos puentes el de cangrejo eran puentes y el de sabanete los años 30 lo dicen los años 30 y nunca se habían hecho ni como estaban funcionando pues se dejaban funcionando se le ponían cualquier arreglo y nosotros hemos hecho dos puentes ahora nuevos en cada en cada uno de esos casos y el del pontón también otro puente nuevo que ese no era tan viejo será de cuando la construcción del doctor Balaguer pero que tuvo esa dificultad cuando ya evaluamos los costos pues veremos ya como buscamos el presupuesto saludo presidente Wilkin de la Cruz de Noticias SIN le tengo una pregunta doble primero esta comisión que usted ha anunciado que ha creado y otra también el Ministerio de Obras Públicas anuncia que también hará estudio forense a los túneles elevados y pasos a desnivel que tiene más de 15 años yo quisiera saber cuál de las dos es que va a trabajar la que usted está anunciando ahora que tiene 6 meses para evaluar o la del Ministerio de Obras Públicas que anuncia inclusive que hará una licitación para esos fines y lo otro es las críticas que han recibido las autoridades no actuales sino todas porque desde 1999 se decía que había que darle mantenimiento a esa obra e inclusive hace pocos meses se mostró un video en el que el túnel mostró una grieta que necesitaba ser atendida por las autoridades y que no se atendió a tiempo bueno van a funcionar las dos comisiones y es normal que sea así la parte interna que tiene que hacer obligatoriamente el Ministerio de Obras Públicas como su informe y también la parte externa esto es lo que yo quiero aunque ya el gobierno está trabajando e incluso ONESBI va también a hacer su propio estudio y así es que funcionan y así es que deben de funcionar para después entonces tener cómo coinciden esos reportes ahora esta es una comisión ya muy profesional que va a evaluar cada uno de esos informes y que como es independiente porque no son funcionarios del gobierno le van a trasladar a la población dominicana el informe ya con vamos a decir un informe fuera ya de la influencia del gobierno que eso es lo que yo quiero yo quiero que esta comisión le lleve tranquilidad y paz a la población dominicana de y solución también a estos temas sobre los otros temas de hay un sí yo quiero que el ingeniero del INE pueda hablar sobre ese tema sí buenas tardes señor presidente a lo que se refiere el propio ciudadano que hizo la denuncia luego hizo la rectificación de que había sido la parte sur de de esa vía y que había sido impactada por un vehículo que posteriormente se había solucionado la grieta que se había ocasionado y el medio que hizo la publicación también tuvo la gentileza de hacer la debida aclaración sobre el mantenimiento que había tenido la parte del mantenimiento a las infraestructuras ustedes si observan los medios no solamente periódicamente sino que de una manera rutinaria cada diez días se anuncia el cierre de este tipo de infraestructura para darle el mantenimiento adecuado se pudo observar que aún en las losas que fallaron la parte que es objeto o que puede ser objeto de mantenimiento que es unos ductos de drenaje estuvieron drenando o sea por lo que la falla que se produjo allí evidentemente ocasionada por el agua pero no tuvo que ver absolutamente con nada de mantenimiento quisiera una opinión sobre ese tema independiente a ver si el mismo ingeniero Osiris puede dar su opinión y yo voy a concluir con con mi opinión buenas tardes presidente gracias señor buenas tardes el problema comenzó en el año 1999 poco tiempo después de entrada en servicio a la obra llovió torrencialmente durante una semana se había sustituido una alcantarilla de 48 pulgadas por dos pozos filtrantes de 24 pulgadas y como los dos pozos filtrantes no pudieron drenar toda el agua de lluvia que cayó durante esa semana el nivel freático subió la presión de poros empujó el paramento y el paramento se inclinó no llegó a caerse y ahí se crearon entonces tres comisiones de trabajo obras públicas creó una por su lado el CODIA creó otra por su lado y yo estaba trabajando con otra persona por otro lado al final los tres informes fueron coincidentes en el sentido de que la presión del agua era lo que había provocado el problema pero en lo que no hubo acuerdo entre el ministerio de obras públicas de ese entonces o secretaría de estado que era como se llamaba y el colegio de ingenieros que había integrado una amplia comisión era en cómo resolverlo porque el CODIA planteaba reponer el muro desde el principio eso implicaba demoler lo que había y comenzar una nueva estructura en cambio el ministerio de obras públicas planteaba que existía la posibilidad de devolver el muro a su posición original con un gato hidráulico anclarlo con pernos y que podía funcionar en el interín obras públicas tomó la decisión de hacerlo el CODIA no estuvo de acuerdo pero quienes estaban ejecutando la obra al igual que el CODIA y al igual que nosotros dijimos en lo que se toma la decisión por lo menos anclar el resto de los paramentos no fueron anclados solamente se ancló el que había fallado que es el paramento nor-este que es el primero al que usted accede cuando usted viene de este a oeste es decir de los minas hacia la plaza de la bandera el primero al llegar a la máximo gómez que fue el que falló se le puso un perno cada 60 centímetros y se ancló lo que debió haberse hecho con el otro no se hizo entonces ahora llovió se repitió el escenario de incremento de la presión hidrostática empujó el paramento y lo hizo colapsar por completo ahora hay que revisarlo completo construir un muro nuevo inclusive una oportunidad para que el muro que falló en aquel entonces pues sea construido de nuevo y darle seguridad a la sociedad porque evidentemente presidente y usted domina eso mejor que nosotros porque tiene más contacto directo con la población al día de hoy hay mucha gente que tiene aprehensión a mí me ha llamado mucha gente que dice yo no quiero pasar ahora por ningún paso a desnivel porque temo que pueda presentarse una contingencia quiere decir que ahí hay una tarea urgente para la administración pública ¿tuvo algo que ver eso con mantenimiento? no, no lo absoluto lo absoluto es un tema de origen todos estamos de acuerdo todos los que hemos evaluado esto tanto los que participaron en la comisión en el año 99 como ahora que el diseño tuvo fallas de origen porque consideró que la roca iba a estar estable porque tenía un corte vertical y la roca no iba a empujar pero no se tomó en cuenta la presión hidrostática que se podía generar cuando lloviera torrencialmente si se hubiese considerado ese aspecto y se le coloca un adecuado subdren más el anclaje el paramento no hubiese fallado nunca quiere decir que no tiene absolutamente nada que ver con mantenimiento muestra de ello es que el primer fallo se produce siete meses después de inaugurado el paso desnivel cuando todavía estaba nuevo pero aquí hay algo muy importante que también que se ha dicho hay un tema de credibilidad señores la sociedad tiene temor y esa es la realidad y por eso yo estoy creando esa comisión independiente que todavía no sabemos quién la va a integrar quiénes van a ser los demás integrantes yo espero que sean decanos de universidades personas independientes para que le diga a la población lo que es seguro porque eso es lo que se necesita esa credibilidad es lo que se necesita ahora ahora yo les quiero decir también algo pasaron 23 años después 23 años desgraciadamente no volvió a pasar una y pasó ahora con esta situación como nunca había llovido está el tema también que menciona el ingeniero de que se interrumpieron bueno lo mencionó Delis también se interrumpieron cosas muy peligrosas se interrumpieron todos los desagües no solamente de esa de la Máximo Gómez sino también de las otras avenidas que había ese es un tema que quizás debimos discutir más y si se hubiera discutido más al llegar al gobierno hubiéramos actuado independiente hubiéramos actuado pero fueron 23 años que no se actuó y yo cargo con eso con tres de esos 23 esa es la realidad bueno señores muchas gracias bueno señores ahí pudieron escuchar todo lo dicho por el presidente de la República Dominicana Luis Sabinader antes de que te vayas quiero pedirte por favor que compartas el video para que más personas se enteren de todo lo que está aconteciendo en el país y en el mundo también es importante que dejes tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta así que hasta la próxima y que el señor me los bendiga hoy mañana y siempre ¡Gracias!